mis queridas señoras y mis queridos señores, el abrazo muy cariñoso que nos damos a diario acá en nuestra espera. Bueno, este mes de junio ha sido un mes muy movido, que bueno, ¿verdad? Para bien, por supuesto, porque se estuvo una conmemoración del 15 de junio hace unos días. Yo sé que en muchas comunidades se apuntaron y se manifestaron de manera bonita y pacífica, como nos manifestamos aquí en Costa Rica. Y en muchos pueblos, en muchos pueblos como por ejemplo San Joaquín, en San Joaquín los adultos mayores del centro diurno fueron y salieron, compartieron con otras personas ahí en un en la calle, conversaron y dijeron aquí estamos presentes porque queremos una vida con mucho respeto, una vida digna como se merecen todas las personas adultas mayores. Acá, ahí tenemos unas fotos de esa participación de ellos. Y bueno, luego hubo otras participaciones más grandes, masivas. Estuvo la actividad acá en el parque La Sabana, ahí están imágenes de esa actividad de La Sabana, donde muchas y muchos adultos mayores llegaron a la actividad que la Asociación Gerontológica Costarricense organizó con motivo del 15 de junio. Y bueno, ahí tuve la bendición también de estar yo como maestra de ceremonia y qué bonito verlos tan empoderados. Hubo espacio hasta para bailar. Ay, qué señoras y qué señores. Qué bonito de verdad. Y ahí los vemos en acción. Y sobre todo qué bonito porque están empoderados. Ellos estaban ahí informándose sobre sus derechos porque después llevan ese mensaje y lo multiplican. Y así es como tenemos que educar a la sociedad. Y Dios quiera también sensibilizar para que todos podamos tener ese respeto y ese amor para comprender esta etapa de la vida, la etapa de adulto mayor. Así como queremos que nos comprendan a nosotros cuando de pronto hayan ciertos cambios. Inclusive sí es normal, cada organismo diferente, ¿verdad? Cada organismo es distinto, pero cambios, por ejemplo, de que tal vez ya no somos tan veloces como antes y entonces ocupamos que nos brinden un poquito más de tiempo. Queremos, ¿verdad? Que nos traten así el día de mañana. Bueno, así tenemos también que comenzar ya. Nos está agarrando tarde. Así tenemos que tratar ya a todas nuestras personas mayores con mucho amor, con muchísimo sobre todo respeto, amor y respeto. Eso es lo que pedimos. Pero bueno, a manera resumen también, en este 15 de junio estuvo la celebración del Día del Padre y me mandaron fotos de fotos, muchos centros diurnos. Acá tenemos precisamente el fiestón que se armó en el centro diurno de San Joaquín de Heredia. ¡Ay, qué fiestón se armó en este centro diurno! Bailaron, disfrutaron. Eso es, qué bonito de verdad. También en los hogares de adultos mayores. Aquí tengo fotos, ahí están las imágenes, de la celebración del Día del Padre en el hogar de Alajuela, en el hogar Santiago Crespo. También, por supuesto, música, baile. Hacen un esfuerzo extraordinario para que nuestras personas mayores puedan distraerse, recrearse. Bueno, el Día del Padre debe ser todos los días, igual que el Día de la Madre. El Día de nuestros mayores tiene que ser todos los días. Tenemos la bendición de tenerlos vivos, démosle las flores. ¿Cómo? Con atención, con respeto. ¿Qué a veces cuestan las dinámicas familiares? Pues sí, somos seres humanos y a veces hay dinámicas, yo digo dinámicas, digamos, relaciones familiares, así, asá, temperamentos, carácteres, pero bueno, somos una familia y hay que seguir adelante y hay que, tiene que existir eso, la solidaridad. Y el Día del Padre, el Día de la Madre deben de ser todos los días. Bueno, y a manera también de resumen, les quiero presentar el día de hoy algo que para mí es muy especial, demasiado especial. Y es que en redes sociales, en nuestro Facebook de Consello de Oro, les presenté un video con una canción que a mí me encanta, la canción Mi Viejo. Y cuando digo Mi Viejo, no es algo de desprecio, Mi Viejo, no, no. Mi Viejo es mi papá, es ese señor que yo quiero tanto. Y en el Facebook de Consello de Oro les presentamos esta canción, Mi Viejo. Pero el que aparece ahí es el viejo mío, mi papá. Así es, a mí me emocionó tanto los comentarios de ustedes. Ahí está todavía el video, ahí está, usted lo puede ver el video, donde mi papá se lanzó de modelo, dice él, ¿verdad? Bueno, él con una humildad y una simpatía que gracias a Dios lo caracteriza, de verdad que es una bendición. Yo creo que viene de herencia de la familia de él, que él sea así. Y entonces, él participó en el video y es el señor que van a ver a continuación. Yo se los presento porque esta canción es muy linda y ahora para mí es muy especial porque ese que ven ahí es Mi Viejo. Vamos a disfrutarlo. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años más viejo. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Cuando les presenté ese video en el Facebook de Concello de Oro, que por cierto ahí está todavía si usted quiere verlo, mucha gente me decía, ¿y esa de la foto es usted? ¿Cuándo estaba chiquitilla? Bueno, sí, ahí estaba, ¿verdad? ¿Cuándo estaba chiquitilla? Gracias a Dios, Dios me tiene a mi papá con vida y gracias a Dios me dio ese papá también que es tan bueno. Anécdota de anécdota, les puedo contar, guardaba mis dibujos del kinder con mucho esmero, con mucho cariño. Atento también cuando uno está enfermo, cuando estaba chiquitilla y hasta el día de hoy también. De verdad, gracias a Dios, gracias a Dios. Y tenemos a nuestros papás, darle todas las flores en vida, como debe de ser, cuidarlos bastante, respetarlos bastante. Me tengo que ir a un corte comercial, pero yo sigo con este tema de los papás, ¿saben por qué? Porque yo quiero que el Día del Padre sea todos los días. Hace unos días celebramos lo que comercialmente es el Día del Padre, pero el Día del Padre debe ser todos los días del año. Y por eso hoy está con nosotros una persona muy especial con la que voy a conversar a continuación y él nos trae precisamente el mensaje de cómo muchas hijas e hijos de pronto tienen que abrir su corazón e inclusive hay familias en las que hay resentimientos. Entonces, hasta perdonar para poder amar a ese padre y a esa madre como se lo merecen. De eso vamos a conversar con el Padre Dixon después del corte comercial. Ya casi regresamos. Hoy me acompaña el Padre Dixon, pero hoy para hablar de otro tema, porque bueno, los que venden a diario con sello de oro saben que él nos está dando un taller de ángeles, pero yo le pedí a él que habláramos un poquito, ahora que ya vamos a cerrar el mes de junio y que en junio se celebró el Día del Padre, que habláramos sobre esas relaciones de padres, hijos, padres e hijas y cómo debe de existir mucho amor e inclusive mucho perdón, porque hay muchas situaciones que se dan en la dinámica familiar y a veces arrastran resentimientos y de pronto en la adultez mayor la hija, el hijo está cobrándole al papá eso que no hizo cuando tenía que actuar de cierta manera y hay muchas cosas. Entonces, de eso vamos a conversar con el Padre, nos trae un mensaje importante. Pero voy a comenzar, Padre, dándole la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo, Ivonne. Aquí estamos en la lucha. Así es. Padre, todos tenemos que tener en nuestro corazón que hay un papá de todos, ¿verdad? Eso sí. Ese papá le llamamos de muchos nombres. Nosotros los cristianos le llamamos Dios y dice la palabra que movidos por el Espíritu Santo le decimos Abba Padre, que significa papito mío, lo más tierno de Dios. Jesús nos enseñó a llamarlo así. Los judíos no le dan nombre a tal punto que en el Antiguo Testamento no le llaman por su nombre. Cuando Moisés le pregunta, dime Señor, ¿qué le digo a mi pueblo? ¿Cómo te llamas? Él le da un nombre. Yo soy el que soy. Fuerte, ¿verdad? No da un nombre. Hay una frase muy bella en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Ojalá lo busquemos. No es el cursito de ángeles, pero siempre hay que tener la libretita ahí, ¿verdad? 14, 9 de Juan. Dice que Felipe, un discípulo de Jesús, se le acerca a él y le dice, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús se vuelve y le dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Qué lindo, ¿verdad? Ahora pasemos eso a la vida real. Yo soy profesor Ivón y soy profesor de francés por muchos años de lecciones y cuando me tocó ser profesor guía, yo tenía un cuadernito aparte y apuntaba, Ivón Blanco, ¿cómo se portaba Ivón Blanco? Ay, que había que llamarle la atención, que qué chiquita, ¿verdad? Y yo visualizaba el Evangelio, quien me ve a mí, ve al Padre. Y yo decía, ¿cómo será la mamá de Ivón? ¿Cómo será el papá de Ivón? ¿Verdad? Entonces, a veces, esa frase cala mucho. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nosotros los hijos somos verdaderamente la esencia de aquel Padre. Aquel Padre celestial que es nuestro creador, que es la parte más bella de Dios, que es lo que vamos a hablar también hoy. Pero me gustó mucho, Doña Ivón, cuando usted decía ahora, ¿cuántos hijos le falta el perdón, el entendimiento, el cuarto mandamiento de honrar a Padre y Madre? Aunque Padre y Madre, tal vez no sean lo que nosotros quisiéramos que fueran, tenemos que aprender a honrarlos, porque mañana a mí me gustaría como papá, o muchos como mamá, que nos honren como teníamos que honrar a nuestros padres. En una carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, hay una frase muy fuerte que dice, Padre, no exasperen a sus hijos. Exasperar ya es cuando, verá, los ponen de punta. Bueno, papás, no lleguemos a los límites con nuestros hijos, porque a veces cuando somos papás de 30 y 40 años, como usted ahorita, 35, pues una mamá joven y toda la cosa. ¿Qué sucede? Me quitó un montón de años, como 15, pero bueno. ¿Qué sucede? Hoy nosotros nos sentimos bien, pero hoy nosotros necesitamos como papás jóvenes, jóvenes o jóvenes adultos, empezar a criar en nuestros hijos el respeto, el valor, empezar a criar en ellos tal vez la solidaridad de padres e hijos, porque la solidaridad se va a nivel social, no está a nivel familiar. Porque mañana cuando yo tenga 60 años, quisiera que mi hijo me viera, quisiera que mi hija me viera. Me encanta cuando usted insiste mucho en los centros diurnos de ancianos y que los llevemos, que participemos y todo. Eso está muy lindo. Pero hay muchos hijos resentidos que no los llevan a centros diurnos, los dejan a un hogar de ancianos y se olvidan de aquel adulto mayor que al principio les dio la vida, al principio eran importantes. Gracias a aquel adulto mayor yo tuve lo que hoy tengo. Gracias al esfuerzo de aquellos papás hoy adultos, hoy soy un profesional, he logrado un montón de cosas y tenemos que empezar a visualizar el agradecimiento a partir de hoy. Entonces, ¿qué es el Día del Padre? Me encantó eso que usted decía. No es una fecha X, todos los días. Todos los días yo tengo que celebrarle a mi mamá, todos los días tengo que celebrarle a mi papá. Hoy el muchacho que me traía para acá me contaba que ya le adelantaron la fiesta del Día de la Madre a su mamá. Entonces me dio mucha risa porque estamos cerrando el Día del Padre. Y dice, es que el mariachi no podía, estaba muy... Y hoy se lo celebramos de sorpresa. Y ya venía yo analizando y decía, no es tanto la celebración de un día, qué lindo se debe sentir esa adulta mayor cuando sus hijos llegaron con ese mariachi y esa cosa del día que sea, el mes que sea. Sin importar, ¿verdad? Pero el gesto bonito, se lo merecía. Vamos a darle dos vueltas. Vos tenés a tu mamá viva y son tantos hermanos y entonces los hermanos se sientan y dicen qué hacemos con mamá, le pagamos un médico, un enfermero, quien la cuide, el hogar que nunca, ¿verdad? Es parte de los requisitos. A diferencia de aquellos papás o mamás mayores que más bien los hijos se pelean, no, yo la quiero este fin de semana, yo la quiero el otro, no me la quiten, por favor. Y uno dice, qué belleza. Algo calaron esos papás y esos hijos. Entonces, hijos actuales hoy, amemos a nuestros padres porque mañana nosotros vamos a ser también padres. Mañana nosotros también vamos a necesitar que nos arrullen, que nos chineen, que nos traten bien. Pero papás y mamás, adultas, mayores, hoy nosotros vamos a recibir lo que hemos sembrado. Yo no puedo recoger aguacates cuando sembré chayotes. Si sembré cosas positivas, voy a recibir cosas positivas. A veces hay papás o mamás que se les va la musa, ¿verdad? Y se enojan mucho, son muy amargadillos y todo. Bueno, empecemos a darle vuelta al asunto porque vamos a necesitar siempre unos de otros. Hay un testimonio rápido que te cuento. Se hizo ya una historia, pero fue muy triste. En un hogar de ancianos en San José, el hijo único lleva a su mamá, la interna en el hogar. Le llevamos la comunión una vez a la señora y ella sufría mucho, no porque estuviera en ese hogar, porque le dio gracias a Dios por el hogar. Pero dice que ya cuando iba a morir, ella le dijo a su hijo, su hijo tenía mucho dinero y le dice, mamá, ¿qué quiere que haga por usted? Vea que ya se nos está yendo, se nos está apagando la velita, no sé qué. Yo quiero que antes de yo morir, usted ponga aire acondicionado en estos cuartos. Quiero que la cocina traiga refrigeradores grandes. Quiero que haya más espacio de una cosa u otra. Cómprenos un poquito de mesitas y sillas. Entonces el hijo mientras hacía la lista le decía, pero mamá, ¿por qué me pedís esto si estás en fase terminal? Porque yo quisiera que cuando usted esté aquí nos pasen las necesidades que yo he pasado. Moraleja, hijo, soy, mañana vamos a recoger lo que estamos sembrando. Yo no puedo pedirle a un hijo que me respete cuando yo no lo he respetado. Yo no puedo pedirle a un hijo que me ame cuando tal vez no lo he amado. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se dé al ciento por uno conmigo cuando tal vez yo no me he dado para él. Entonces nunca es tarde para cambiar. Hay papás que les da vergüenza abrazar a sus hijos, háganlo. Nietos, abracen a sus abuelitos, besen, los papás, hagan lo mismo. No dejemos que se nos vaya la adolescencia o la adultez. O la vida. O la vida. Y tal vez al final decían, qué lástima, nunca lo abracé, nunca lo dije, cuánto le amaba, nunca le dije. Y esos nunca son terribles. Padre, ahora en el bloque que viene a continuación, porque me tengo que ir a un corte comercial, en el bloque que viene a continuación yo quisiera que usted aconseje, porque por ejemplo, hay hijas e hijos, y yo me incluyo en ese grupo, en donde damos el 101% porque nuestra mamá, nuestro papá se lo merecen. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Han dado su vida por uno. Pero usted ahora decía, hay papás y mamás que lastimosamente pronto no han sembrado como debieron, ¿verdad? Pero yo quisiera, yo trato siempre de ver el lado positivo, yo digo, Dios mío, y el perdón, ¿verdad? De pronto que ese hijo es cierto, a veces es difícil pedirle el 101% porque tal vez ese papá nunca lo vio, ¿verdad? Nunca estuvo a su lado, ni siquiera ayudaba a la mamá, porque desafortunadamente hay hombres así, hay muchos hombres así, ¿verdad? Pero bueno, ellos fallaron. Pero ahora este hijo, esta hija, si sabe que aquel hombre que está allá en aquella acera es su papá, yo digo, qué lindo sería, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Yo pienso que Dios puede hacer todo, pero hablemos de perdón como para que esos hijos no guarden aquel resentimiento y de pronto le puedan brindar apoyo y respeto a ese hombre que de pronto, como usted dice, no sembró, pero que es el papá, ¿verdad? Entonces, hablemos de eso en el otro bloque comercial. Ahí parece complicado, pero es una realidad y algo hay que hacer. Entonces, vamos al corte y regresamos en un momento. Hoy estamos conversando con el Padre Dixon, el profesional que nos acompaña en el taller de Ángeles, pero hoy estamos hablando de un tema que como ya estamos cerrando este mes de junio y hace unos días, el 18 de junio se celebró el Día del Padre, yo quería un mensaje de él para que todos amemos a nuestro padre y también agrego a nuestra madre todos los días del año. Y yo le decía, padre, yo sé que es muy difícil a veces pedirle el 100% o el 101 a hijos que han tenido padres que no han sido responsables, ¿verdad? Porque es una verdad, hay padres maravillosos y buenos y yo, de verdad, Dios me dio uno maravilloso, pero hay gente que no ha tenido ese papá a su lado, ese apoyo. Y entonces, a esos hijos, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo se pueden armar de perdón para que acojan a aquel padre, para que lo ayuden, para que se manifiesten con respeto hacia él? Un consejo sincero, yo voy a recoger de nuevo lo que voy a sembrar, no importa que el padre haya sido malo, como decimos un dicho muy popular, malo como la carne pescuezo, dicen por ahí, ¿verdad? Hay papás que han sido malos como la carne pescuezo. Irresponsables, porque es verdad. Irresponsables, abandonan su hogar, hay papás mágicos que le llamo yo, ¿verdad? Nada más se desaparecieron. Pero resulta que ese es el error del papá. El papá tiene que darle cuentas a Dios, no a mí, a Dios. Pero ¿qué me queda a mí como hijo de padre abandonado por un padre? Hacer lo contrario. Yo no quiero hacer lo que mi padre hizo. Y eso lo vimos en las mamás también. Hay mamás que no pudieron estudiar, no pudieron salir adelante, fueron jefas de hogar, fueron empleadas domésticas, etcétera. Y usted oye a esa mamá tan linda que dice, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Estudió, se esforzó, le dio trabajo. Y hoy muchos somos lo que somos, gracias a esos padres-madres que hemos tenido, que han luchado mucho. Igual entonces, Ivón, le digo, hijos de padres abandonados, no hagan lo mismo. No llevemos el sufrimiento a otros. No rompamos con ese montón de cadenas y ataduras. Porque a veces el resentimiento, el odio, el rencor, no nos ayudan a vivir felices y ser felices. Entonces rompamos con esas cadenas. Démosle a nuestros hijos actuales lo que aquellos no nos dieron y demostrémosles a aquellos que yo sí soy una persona de bien. No soy irresponsable, tal vez no dejo votado a nadie. Mire que ni los animalitos. Una gallina tiene pollitos y defiende a sus pollitos hasta decir basta. ¿Por qué no aprendimos nosotros de ellos? Si fuimos creados después de ellos. Primero creó Dios los animalitos, después nos creó a nosotros para administrarlos. Entonces, consejo, número uno, no hacer lo mismo. Número dos, perdonar. Yo no puedo vivir mi vida odiando ni resintiendo ni nada. Porque entonces sería la vacuna que le doy a mis hijos. Entonces tendríamos ya un hijo resentido de su papá, nietos resentidos de su abuelito. Es su abuelo. Entonces, qué pereza con esas cadenas. Entonces rompamos cadenas. Ahora, papás modernos, no hagamos en nuestros hijos a quienes decimos que amamos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, ¿cómo soy un padre responsable? Ayudemos a nuestras esposas. Si están divorciados, que también es un caso importante. Yo he sabido de padres que han salido adelante solos con sus hijos. Admirables. Hijos también malagradecidos. Démosle vuelta también a la tortilla. Tengo un familiar muy cercano que sus hijos lo abandonaron. Fue madre y padre a la vez. Durante muchos años los mantuvo. Y su mamá les ofrece hoy carrito y casita y todo. Y se van con su mamá, dejan a su papá cuando ha dado su vida por ellos. Los casos que uno se sienta a pensar. Pero esa es la vida. Esa es nuestra realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que nos están viendo con ese tema tan importante. No hagamos de los demás lo que no queremos para nosotros. Amemos, respetemos, demostremos ese amor de Dios. Perdonemos como nos gustaría que nos perdonaran si cometemos un error. Cuando rezamos el Padre nuestro hipócritamente. Perdóname a mí como yo perdono. Nos ofende como perdamos que nos ofende. ¿Y a cuál voy a perdón? Ahí una señora me daba risa un día porque me dice, padre, yo no lo rezo. Yo en ese momento me quedo callada. Me decía, toda la razón, toda la razón. Perdóname a mí como yo perdono. Pues no me cuesta perdonar, me cuesta aceptar. Entonces, bueno, nos quedamos calladitos. Pero no hagamos daño. Amemos, perdonemos, démonos unos a otros. Que nunca es tarde para perdonar. No, pero sí démonos el tiempo a nosotros. Amemos a los nuestros. A veces hay un dicho también muy popular. No somos billetes de 50 mil para quedarle bien a todo mundo. Sí, no lo somos, pero yo tengo que quedarme bien a mí mismo, quedarle bien a los míos. Que mi ambiente, mi entorno esté tan positivo como para que yo sepa qué lindo llegar a mi casa, qué lindo vivir con los míos, qué agradable es llegar a nuestro hogar. En un colegio que yo estuve, te cuento, Ivón, que los alumnos me decían, profe, salían a las 3 de la tarde, se quedaban en tutorías hasta las 5. Y yo decía, ¿cómo hacen desde las 7 de la mañana hasta las 5? Profe, mi casa es un infierno, yo no quiero llegar a mi casa. Qué triste. Qué triste. Porque entonces yo visualizo inmediatamente, ¿quiénes serán sus papás? ¿Cómo será su vida? Y un joven de 13, 15, 16 años que están en su furor de más bien buscar su paz y su tranquilidad. Entonces, papás, adultos, no hagamos eso, atraigamos. Seamos gallinas, atraigamos, que es lo más importante. Pero eso lo logramos con perdón, con acción, con amor y con un montón de cosas bellas que nosotros podemos realizar. Padre, muchísimas gracias por su consejo del día de hoy. Tengo que decirles un hasta luego porque el tiempo se nos fue por hoy, pero también muchas gracias por acompañarnos. Y todo lo que hablamos acá, lo comentamos, lo hablamos con el objetivo de Dios quiera conseguir armonía en su núcleo, en su familia. Dios quiera que pueda salir ese perdón, ese amor que lo da Dios, porque eso de fijo se puede. Cosas terribles, yo sé que mucha gente ha logrado perdonar y están hoy por hoy bien y así es como se debe vivir, con calidad. Vivir, disfrutar la vida en armonía, con paz y sobre todo entonces con el corazón lleno de Dios. Por hoy un hasta luego y que Dios me los acompañe a todos. Amén. 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 ¡Gracias!